A pesar de los graves disturbios estos días en el Ayun, Marruecos y el Frente Polisario no rompen sus negociaciones y han acordado volverse a reunir en diciembre. Las dos delegaciones concluyeron ayer su tercer encuentro informal, auspiciado por la ONU, que se ha desarrollado con el telón de fondo de las naciones vividas en el Sáhara. En la ciudad de la Ayun, bloqueada por Marruecos a los periodistas internacionales, fuentes saharauis vía telefónica han denunciado que la policía está realizando detenciones masivas. Desde Bolivia, la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, ha pedido a Marruecos que deje entrar a la prensa. La Fiscalía en Marruecos ha ordenado una investigación y esperamos que esta investigación se realice con eficacia y con las debidas garantías. Esperamos al mismo tiempo que se permita a la prensa trabajar y que puedan realizar su trabajo de manera transparente como ha sucedido en otras ocasiones. Mientras Rabat solo reconoce un muerto saharaui durante el desalojo del campamento protesta, el polisario ha asegurado que en las últimas horas han encontrado siete cadáveres de saharaui y que un niño de siete años ha muerto por circunstancias aún desconocidas en el Ayun.